Oye mira te traigo la salsa con sabor Una vez tus mentiras no me has herido Y la venganza a mi ya llego Y aquí en mi cuerpo no queda un cariño No queda un recuerdo para dártelo a ti Y aquí en mi cuerpo no queda un cariño No queda un recuerdo para dártelo a ti Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero siendo bien presente, ya no te quiero ni ver No me provoques, no me busques, que ya no te quiero a ti mujer Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero siendo bien presente, ya no te quiero ni ver No quiero engaños ni promesas que no supiste cumplir Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero siendo bien presente, ya no te quiero ni ver Ay que te pasa, estoy llorando, tienes alma de papel mamá Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero siendo bien presente, ya no te quiero ni ver Padre ritmo que estás en la salsa Oye mira, pregúntale a ese hombre Que pa' donde va Que se quede aquí Pa' que vacile mi salsa A tu manera Si te quería, nadie te podrá querer Ahora sí Pero siendo bien presente, ya no te quiero ni ver Cuando estaba buena en Pará, entonces no me buscabas Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero siendo bien presente, ya no te quiero ni ver Que tú le diste el filete a otro que se coño la jugada Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero siendo bien presente, ya no te quiero ni ver Ay que te pasa, estoy llorando, tienes alma de papel mamá Como yo a ti te quería, nadie te podrá querer Pero siendo bien presente, ya no te quiero ni ver Oye men, mi loco, me voy con la salsa Pero ahorita vuelvo Ha, 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 ha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!